Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Te he nacido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Agimiendo con las alas recortadas Te he nacido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas palabras del alma Lágrimas y mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel Por donde anduve La silueta Que veía Cuando tú dormías Lágrimas 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 Que ahogan Mi corazón Lágrimas Lágrimas Palabras del alma Lágrimas Mi mudo lenguaje Mi mudo lenguaje de amor Y lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas, lloran Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas, lloran